En gesto solidario con las familias camagüeyanas que sufrieron los daños de las intensas lluvias, Federadas Avileñas hicieron la entrega de un donativo que contiene textiles, zapatos y artículos de aseo personal. Las federadas nos dimos a la tarea de recoger ropa, zapatos, un concepto de solidaridad y ayuda. En la circuncrición 28, perteneciente al Consejo Popular Hayamá, más de 50 familias fueron danificadas por las intensas lluvias en la región agramontina. La primera donación que hayan efectivamente es esta. Y bueno, usted está viendo la población, la aceptación que tiene, porque es algo que ayuda de manera sustancial a los problemas que tuvimos con estas inundaciones y bueno, muy bien recibida por la población. Integrantes de la comunidad de Hayamá en Camagüey agradecieron la entrega del donativo a familias que perdieron muchas de sus pertenencias. Darles gracias por todo lo que han dado y todo lo que han brindado y por todo el apoyo que han dado aquí a esta comunidad. Quiero agradecer a la provincia de Seguridad de Avila por el donativo que me hicieron, ya que se me metió el agua dentro de la casa del río. Y bueno, muchas gracias. Le doy muchas gracias por este donativo y orgullosa estoy de mi país y de toda la ayuda que ustedes nos han dado, más la ayuda de Ciego de Avila. María Irene Malsan de La Celda, Canal Cubano de Noticias.